Hay un saludo ya para mi tío Mayoyo, ya está en Los Ángeles, California, compare Ya para mi tío Joica, compare Ya para toda la raza de aquí de Jalisco que se encuentra en los Estados Unidos, compare Y esto dice, comba, así Ay, ay, ay O sea por las mujeres, compare Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor y que yo quise No me quise tener No me voy derrotar Y me duele el corazón Porque el amor y de mi alma Porque el amor y de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Y por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda Que el lugar sea una cantina Yo me voy derrotar Y me duele el corazón Porque el amor y de mi alma Porque el amor y de mi alma Solito me dejó Y ese grito Y ese grito, compare Déjame a mí Y ese grito, compare Y ese grito, compare Ahora vas con papá tú Voy a vagar y por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor no le sorprenda aunque Lugarse a una cantina Ya me voy a derrotar Y me duele el corazón Por y que el amor y de mi alma Por y que el amor y de mi alma Solito me dejó